La niña de 10 años de edad fue rescatada de los escombros tras 16 horas de encontrarse atrapada bajo los restos de lo que fuera su casa. Georgia forma parte de las decenas de niños afectados por el sismo de 6.2 grados de intensidad que afectó la región central italiana la madrugada de este miércoles y que hasta ahora ha cobrado la vida de 247 personas. La casa de Georgia se encontraba en la comunidad de Pescara del Tronto, que junto con las localidades de Amatriz y Acumoli, fueron las más afectadas por el siniestro y que ahora la vista solo son escombros. Notimex.